Hoy en día estamos acá en el SIC de la Floresta, que es uno de los puntos donde se entregan las semillas de temporada primavera-verano y también estamos entregando en el Parque Lineal Sul, el Parque Nuevo, después en el SIC Este y en el Hospital Dogmac también estamos entregando. Se calcula aproximadamente que vamos a estar entregando unos 2.500 paquetes hoy, digamos, y ya en el Parque Gazano, hace dos fines de semana atrás, en la Feria de Intercambio de Semillas, promovida por la Subsecretaría de Economía Social, entregamos alrededor de unos 1.500 paquetes de semillas. ¿La gente viene a buscarlo? Sí, hoy estamos teniendo un flujo bastante constante, digamos, intermitente todo el tiempo de gente que va viniendo, acercándose ya como es habitué de esta gestión, digamos, hace 3 años que venimos entregando y pueden incrementando año a año, temporada a temporada, lo que es la gente. ¿Tiene algún costo el tema de las semillas y quiénes pueden llevarlas? No, es un programa totalmente gratuito, que es de INTA, lo que es ProHuerta, que tiene más de 30 años. El programa es justamente para reforzar ahí la alimentación de los sectores más postergados, digamos, y entregarle un insumo tan esencial como es la semilla, que es para producir alimentos sanos y saludables, poder tener alimentos frescos en tu casa, digamos. ¿Cuántas huertas comunitarias hay en la ciudad de Paraná? Nosotros tenemos el programa Apoyo a Huertas Comunitarias, que apoyamos técnicamente con herramientas también a iniciativas populares y comunitarias en los barrios más carenciados de Paraná, y hoy en día el programa cuenta con 15 huertas que están en funcionamiento. Algunas tienen venta de excedente y otras la utilizan para lo que es comedor y demás, en el cual nosotros planificamos la siembra en base a la necesidad de cada espacio. Y teniendo en cuenta los datos que ustedes recogen con la entrega de las semillas, ¿cuántas huertas domiciliarias o particulares creen ustedes que hay en la capital de Entre Ríos? Y nosotros la temporada pasada entregamos entre 3.500 y 3.800 paquetes de semillas. Este año redoblamos la expuesta y estamos tratando de llegar a más o menos 4.500, 4.000 personas. ¿Vinó a buscar sus semillitas? Sí, en el lugar de las plantas hay que hacer una quinta. Una quintita. Yo tengo a mi hijo Samuel y a Joel, que ellos me ayudan, en Villa María. Mire qué bueno, y tiene un lugarcito para poder llevar estas semillas. ¿Sabe plantar usted? ¿Sabe hacer huertas? Sí, sí, sí. Yo tengo un campo grande allá donde estoy. Me voy a hacer un patio, ¿vio? Tengo perro ahí, gallina y todo, en Villa María. Y ahora intentar entonces la huerta. Exactamente, ahora quiero... Por eso traje el carro para ir para allá... Por eso traje el carro para ir para allá.